No se vale por el palma Son las mismas que anularon con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Porque el viajero que habla tarde o temprano Vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo Tuyo es mi vida, tuyo es mi corazón Bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven Volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo La tearon triste Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Elante en las sombras Que busca y que negra Ay, mi, mi, mi Con el alma Aferrada A un triste De nuevo Tengo miedo Tengo miedo del encuentro Con el pasado Que vuelve A entreagar La felicidad Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdo Un cadena Tengo miedo de las noches 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 Oye, oye, los hombres de marichita, las nieves del tiempo, doblaron el cielo. Sentir, que es un sueco la vida, que veinte años no es nada, que no brilla ni nada, que renta en las obras, te gusta y te nota. Oye, oye, los hombres de marichita, las niñas no es nada, que no brilla y te nota. y 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